Música Por muchos años para mí fue muy difícil ver la foto. Cuando era niña o adolescente ya hasta la quería tirar o romper, porque me sentía como muy humillada. Música Yo me llamo Alim Pesina, soy pro-makeup artist y soy beauty blogger. Todo lo del mundo del maquillaje siempre me ha gustado. Cuando salí de la preparatoria mi sueño era hacer pies de Hobbit. Yo padezco de dermatitis atópica. Mis primeros recuerdos son cuando era niña de que sudaba y en todas las articulaciones donde se juntaba el sudor me daba mucha comezón. Y sentía así el prurito y me rascaba y conforme me rascaba como que me daba más comezón. Y se enrojecía pero no sé, o sea por la misma ropa como que se absorbía el sudor y no había ningún problema. Después empezó a exacerbarse un poquito más. Con el tiempo me daba cuenta que el sol también hacía que, o sea yo decía que la cara me dolía. Pero donde ya fue el momento que dije, esto no es normal como niña, fue cuando tenía ocho años que fuimos de vacaciones a Acapulco. Y al tercer día que estábamos ahí en la playa no podía abrir los ojos. Como que este lado de la cara es el que más afectado hasta la fecha tengo. Los ojos los tenía cerrados, me dolía muchísimo la cara, no me la podía tocar, era un ardor horrible. No es nada más el recordar cómo te ves físicamente, sino duele. Duele el estar inflamado, después el eczema te duele, te sientes muy mal. Vas a la escuela y los niños se burlan y pues eso también duele. Y afecta como en muchas áreas, si es incapacitante el hecho de estar así. El rascarse es un factor importante que detona inmediatamente los brotes y el eczema en la piel. Yo a Brianna le aplico cremas mientras duerme porque cuando tiene la piel demasiado irritada, le arde demasiado. Entonces cuando yo se la aplico después de bañarse, llora, pero llora con sentimiento. Entonces digo, no, mi hija está sufriendo, pero es necesario que yo le aplique esas cremas. Porque sé que esas son las cremas las que la nutren y la protegen de todo el eczema que tiene en la piel. Entonces yo tengo que esperar a que Brianna se duerma. Antes de que Brianna duerma, yo normalmente sí le cuento sus historias. Entonces le cuento una historia para relajarla y que yo no me quede dormida, claro. Entonces ya creo que Brianna se queda dormida es cuando yo voy y le aplico lentamente las cremas que le hace falta. Entonces tuve que agarrar esa rutina porque yo no te cambios, no te cambios para bien. En una noche puede tener Brianna cambios. O sea, si hoy en la noche está irritada y le aplico las cremas tal como son, al otro día me amanece bien. Y me gusta ver que su piel en el transcurso de la noche como que trabajó, absorbió lo que tenía que absorber y al otro día está bien. Entonces me funcionó esta técnica de tener que aplicarle la crema dormida o a veces también recurro a vendarla. Si yo la vendo en una parte de un pliegue de la pierna donde normalmente siempre está lastimada, al otro día me amanece bien. Entonces esta técnica de aplicar las cremas por la noche mientras ella duerme me ha funcionado muy bien. Tú de niño no comprendes que esto no es tu culpa. Y a veces yo me sentía muy culpable. Porque muchas actividades familiares se tenían que interrumpir por mi culpa. Y nos teníamos que venir de las vacaciones a un lugar donde estuviéramos porque de repente tenía como un brote y me deformaba. O luego iba a la escuela y pues los niños son bien crueles. Entonces pues sí me decían cosas así como feas. Como que de ahí me entró la preocupación desde niña por saber que tenía algo y que tenía que cuidarme. Entonces desde niña, que tenía ocho años, o sea, me he ponido mis cremas y ya me iba a la escuela. Es que el niño nunca había estado así. Y ahora yo ya lo veo más seguro de que antes se escondía, o sea, se agachaba más, que no lo viera mamá, porque la preocupaba. Y hemos, pues entendiendo más ese proceso, ¿no? No es que no se eche crema, no es que no esté, no tenga cuidado, sino es la misma enfermedad. El hecho de que su ciclo circadiano no estuviera estable, eso a él le afectaba. Porque lo empezaba a saber más decaído, ¿sí? Porque no lograba adaptarse a un horario. Cuando empezó todo esto, pues Brianna despertaba en la madrugada llorando y corría a nuestra recámara. Entonces ya yo empezaba, me empezaba a ir con ella y veía que se tranquilizaba un poco. Entonces a partir de ahí, pues platicé con mi esposa, digo, creo que lo mejor es poder que yo duerma con la niña para que ella esté tranquila. Porque de hecho, cuando empezó, era tanta su, que se rascaba, que yo tenía que en la madrugada agarrarle los brazos o intentar impedir que se lastimara más de lo que ya estaba. Los retornos de sueño de Ángel son muy, muy variados. Depende del clima que esté, va variando. Ahorita que empieza la temporada de calor, en la noche, si toma una pastilla para dormir y queda profundamente dormido. Yo no oigo que está profundamente dormido, pero empieza con la comisón. Yo no más oigo cuando empieza a rascarse y cada vez es más frecuente. Y eso es, eso de, luego, luego yo pienso que no está teniendo un sueño reparador. Es muy desgastante que se está rasca y rasca y rasca. Y no más oigo y dije, no, y eso me estresa porque veo que él no está descansando. Y yo al día siguiente yo le pregunto, ¿cómo dormiste? Bien, tía. Pero no es cierto, no dormiste bien. Los pacientes con dermatitis atópica tienen un prurito o comezón intensa que no les permite dormir adecuadamente. Hay estudios que demuestran en atopias moderadas a severas que los niños y los familiares de los niños con dermatitis atópica duermen de dos a dos horas y medio menos que el promedio general. Entonces es una familia que no descansó y que además al otro día el niño o el adolescente tiene que ir a la escuela, ya no se quiere levantar, está cansado, está irritable. Muchas veces he tenido trastornos de sueño debido a la dermatitis atópica. Sí es, estoy muy preocupada por algo porque tengo que entregar, porque me tengo que levantar muy temprano, o sea, una y media de la mañana, a dos de la mañana, que a veces me ha tocado levantarme, es lo que, o sea, lo que no me deja dormir es el prurito, la comezón, el eczema, y me da principalmente en el cráneo, en la cabeza, o sea, es una comezón insaciable. Empiezo así nada más a sentir y entre más me rasco, más comezón me da. O sea, es el colmo, yo digo, bueno, me rasco tantito y pues ya se me va a quitar. No, o sea, empiezo a, según yo, como a relajarme, pero ya cuando me doy cuenta ya no pude dormir. O sea, he pasado noches en vela por estarme rascando tanto la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, yo tengo comezón acá. O sea, estamos platicando y de manera natural empiezo a rascarme porque así es mi vida. Los trastornos del sueño son muy frecuentes, desde temprana edad cuando se padece la dermatitis atópica, porque precisamente durante la noche es cuando les da mucho más el comezón, cuando tienen que desarrollar diferentes estrategias para no despertarse y terminar rascándose y lastimarse mucho más. Entonces, se altera el sueño de la familia cuando los niños son pequeños y se altera el sueño del adolescente cuando él es más grande. Entonces, se les dan estrategias a través de los dermatólogos para que ellos puedan manejar ese rascado o esa comezón durante la noche, pero que ellos sientan que se están haciendo cargo de lo que pueden hacer y no que son víctimas de la enfermedad en este caso, sino que ellos pueden hacer siempre algo para estar mejor. Los síntomas psicológicos esencialmente identificamos ansiedad. Por ejemplo, en los adolescentes a veces cursan por periodos de depresión, donde es incluso necesario que se valore por el paido psiquiatra para ver si se determina alguna intervención. Por ejemplo, la ansiedad es lo que más perdura y algunos chicos los llegan a catalogar de hiperactivos porque están en constante movimiento. Pero en realidad ellos llegan a estar en movimiento por tan solo la sensación de rascado que tienen que cubrir, por ejemplo. Pero como cualquier otro niño, pueden tener también hiperactividad. Es decir, los otros padecimientos de los niños en el área pedrática pueden estar asociados a la dermatitis atópica. Obviamente no me maquillo todos los días, pero en las noches trato de poner una capa más gruesa de humectante e hidratante. Y si el día estuvo con mucho sol o cosas así, me pongo un esprayazo del Atoderm SOS, así, un esprayazo. Y duermo tranquila. Igual me lo pongo en cara y cuerpo. Pero es así la rutina de hidratante y humectante en la mañana y en la noche para cara y cuerpo. O sea, uso una cantidad considerable de crema. A mí me pasa que cuando lava mi mamá la ropa, de aquí a acá me da un escozor tremendo y así me quiero rascar todo el tiempo. Y ya después tuve que aprender a que soy alérgica al suavizante de telas. Entonces tengo que aprender, o tuve que aprender hasta lavar mi ropa de cierta manera para que no me afectara. Él se aplica el tratamiento bioderma, lo que es el SOS, cuando hay mucha resequedad. Y también usa sus cremas posteriormente. Pero cuando hay mucha resequedad, el de emergencia, que es el SOS, sí le ayuda, le ayuda muchísimo. Pero llega el momento en que con que él empiece a sudar, por mínimo que sea el sudor, él entra así como que en crisis y empieza a rascarse. Y eso es inconsciente porque él está dormido. Aunque no tiene un sueño reparador, él está dormido. Desde el punto de vista psicológico, al otro día vamos a tener un niño que no durmió, vamos a tener un niño irritable, sumamente irritable al otro día. Poco tolerante, no muy cooperador, evidentemente, porque no pudo dormir bien. Porque además es algo que se tiene que recuperar. Entonces no vale que él duerma durante el día porque no va a volver a dormir en la noche. Y llegan a episodios francos de ansiedad cuando no han podido dormir a lo largo de muchas noches, que sí ya detonan todo un problema conductual en el caso de los niños, que se tiene que manejar. Ya a lo mejor acompañados de otros profesionales del área de salud mental, como es el psiquiatra, por ejemplo. Pues sí, ha sido con terapia. O sea, tratar como la herida de humillación, la vergüenza, el saber que no está mal ser yo. Ajá. No está mal que yo sea así y que me tocó esta lotería. Que me habían dicho que no iba a poder hacer un montón de cosas y las estoy haciendo. Nadie me ha amarrado las manos. O sea, yo solita he tratado de caminar donde yo he querido. Y eso también me consuela. Sí hay días en que tengo mi depresión así, de que me siento bien mal y que no me siento cómoda por cómo me veo así hinchada. Pero ya sé que es más mental. Bueno, sí es físico, pero también tengo que trabajarlo mentalmente en las mañanas y decir, yo soy lo mejor, merezco lo mejor y me voy a dar lo mejor. Yo no pensaba que tuviera talento para algo en la vida. Dije, si esto se me hace tan fácil, entonces significa que aquí hay algo. Y fue que empecé a ganar concursos y fue con lo que me di realmente a conocer en el medio. Y ya después de ganar un concurso grande, a los 15 días ya estaba, me habló un taller y ya estaba filmando un comercial para una empresa importante. Y de alguna manera lo puedo compartir también, que es lo que hago en mis redes sociales. Estoy convencida de que todos los pacientes salen adelante. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que la salud mental es parte de la vida, para ayudarlos a cambiar la visión que ellos tienen sobre la enfermedad y se puedan vivir como personas normales, completas, sin ningún problema, con un detalle que tienen que cuidar, que en este caso es la piel. Educar a los pacientes, educar a los familiares, nos lleva al éxito en el tratamiento de esta frecuente enfermedad. Yo creo que de los momentos así más fuertes que tuve, fue cuando me dijeron que tú no te vas a poder maquillar, ni vas a poder tener contacto con animales. Y adivina dónde estoy. Entonces, yo no me iba a limitar, yo no soy una enfermedad ni un rótulo de enfermedad. Entonces, yo iba a vivir mi vida como yo quisiera. Y si a mí me gustaban desde niña los animales y el maquillaje, yo lo iba a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.